hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo desinstalar por completo cortana de windows 11 y de windows 10 para mí la mejor opción es bajarse este programa dejar el enlace en la descripción del vídeo para que puedan venir a esta página después le pueden dar a free download clic izquierdo ya saben que yo siempre recomiendo el programa gratuitos y que no tienen virus y además están están con una reputación ya contestada doble clic sobre el ejecutable que se descarga ejecutar sí una vez ya en windows a buscamos cortana y con el botón derecho del ratón le damos a desinstalar os recomiendo crear un punto de restauración del sistema por si la mosca me dan a continuar yo voy a desmarcar la casilla porque yo me fío bastante le doy a continuar analizar seleccionar todo y eliminar sí y listo ahora sí que ya no hay cortana para nada muchísimas gracias por la visita un saludo y hasta pronto y 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